Antes de iniciar cualquier negocio, debes de tener o encontrar una necesidad o un dolor monetizable en el mercado. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, columnista y periodista de negocios, y aquí te presento una serie de videos cortos sobre el libro Nail It and Scale It. Acierta y escálalo. El libro recomienda a grandes rasgos que tú empieces escribiendo una declaración y tu hipótesis sobre esa necesidad o dolor monetizable. Después te sugiere que empieces a probar en el mercado tu hipótesis. Si realmente la gente compra o está necesitada de ese producto, esta es la primera recomendación que pone el libro para comenzar cualquier negocio. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, columnista y periodista de negocios. Hasta la próxima.